Escuchas éxitos del Reggaeton Biggs 2018 En manos de Alonso DJ y Star DJ con estilo original Que esa mujer fuera para mí Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita por ahí tan solita Con esa cinturita bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Me calienta, ella es tan bonita Tú me partiste, diste en peste, veste, 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 veste Tú me partiste en cora, 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 cora Ni una llamada Tengo tu foto Extraño volverla a ver Extraño volverla a ver Escuchas éxitos del Reggaetón Bigs 2018 En manos de Alonso DJ y Star DJ con estilo original Que me vuelva loca, loca, loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú que eres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía nevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 No tengo miedo de decir adiós, no quiero repartir mi corazón Ahora te digo good bye, muy obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, mi corazón, pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿por qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Vosé vaciló primero, no su caso acabó Alonso DJ, el original No tengo miedo de decir adiós, no quiero repartir mi corazón Ahora te digo good bye, muy obrigado pa' ti ya no hay Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate llevarte a mí pa' que veas como es que vivimos Que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejaras amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevarte a mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Escuchas éxitos del Reggaetón Bigs 2018 En manos de Alonso DJ y Star DJ con estilo original Dime cuándo viene Dime cuándo eh, 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 eh Dicen que me extraña Pero pa' mí que miente, miente Lo conto y yo pa' volverla Trae la molela Si tú la ves, le dices Que vuelva, que vuelva Dime cuándo viene Dime cuándo eh, 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 eh Dicen que me extraña Pero pa' mí que miente, miente Lo conto y yo pa' volverla Tenerla, molela Si tú la ves, le dices Que vuelva, que vuelva Estoy yo loco por verla Y es pa' decirle que la amo Y que nunca voy a soltarla de la mano Loco pa' tenerla Pa' llevármela pa'l cine Mucho viaje, mucho, mucho, ferragama Estoy yo loco por verla Y es pa' decirle que la amo Y que nunca voy a soltarla de la mano Loco por tenerla, pa' llevármela pa'l cine Mucho viaja y mucho, mucho ferragama Ay, baby, ¿por qué tú no vuelves? Tú no ves que a mí me duele Extraño volverla a verte La manera en que tú duermes Dime cuándo viene Dime cuándo, e-e-e-e Dicen que me extrañan Pero pa' mí que mienten, mienten Loco, estoy yo pa' volverla Tímela, mordela Y tú la ves, le dices Que vuelva, que vuelva ¿A dónde te metiste? Yo no sé pa' dónde fuiste Y no sé lo que me hiciste Pero es que ya nada me hace sentido Y fui como un loco por el camino Desde que te me perdiste Esto no es chiste Y no es normal que estas ganas de besarte no se van Después que me volviste como Eva con Aran Solo puedo extrañarte como lo dice el refrán Ayer me dieron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Calle en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Calle en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia En la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo Que no vas a morir Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Calle en las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé de dar fácil Calle en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Y andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como loco cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Pero es que Y yo me digo Que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Y yo me digo Que no puede tener nada conmigo Y dice que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Dice que tiene novio Pero me sigue hablando Le ofrezco un trago Y me sigue hablando Le ofrezco marihuana Y se me queda mirando Se ríe Y me sigue contando Que quiere mucho a su novio Y a mí que Prendí el fili Y el tema se lo cambié Y le pregunté Que qué perfume era ese Y le pregunté Que cuál cirujano era ese Me dijo Que se operó en el revés Me dijo Que siempre quiso ser doble D Y que el culo no se lo ha hecho Que es natural Yo le dije No te lo hagas baby Se ve brutal Yo me dijo Que no puede tener nada conmigo Yo sé que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Yo me dijo Que no puede tener nada conmigo Y sé que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Trato de besarla Pero no se deja Me dice que no Pero no se aleja Me dice que tal vez Si soltera fuera La cosa totalmente diferente fuera Otro trago Y más coqueteo Se acomoda el brasier Y se arregla el pelo Y vuelve a mencionar A su novio No lo conozco Y ya le estoy cogiendo odio Yo sé que ella quiere Pero no se atreve Tiene miedo Que su novio se entere Tranquila ma Y él nunca se va enterar Si después que te lo meta Yo no te vuelvo a hablar Su novio la cela También le pelea Y ella está confusa Pero es que Yo me dijo Que no puede tener nada conmigo Yo sé que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir Yo me dijo Que no puede tener nada conmigo Y sé que su novio la puede descubrir Porque ella no sabe mentir PG21 Plus El boqui sucio No inmortales mami PG21 Plus J. Álvarez el dueño del sistema Fanfusion Montana de producer baby I'm a child for the world Desde los otros lados del mundo baby La fama que camina Escuchas éxitos del Reggaeton Biggs 2018 En manos de Alonso DJ Y Star DJ Con estilo original Música 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 Gracias.